Durante mi charla hoy en Ciudades de la Moda, del Arte y del Diseño, hemos repasado un poco mi trayectoria como bailarín, como filmmaker, y sobre todo hemos llegado a la conclusión de que el Fashion Film es un género que no está aún definido y que sobre todo nos abre una puerta hacia una nueva expresión artística que une cine y moda, es muy interesante, es una muy buena herramienta de comunicación y tengo la suerte además de poder acercarla a las marcas de moda de Canarias. Estoy muy agradecido porque participar en las Jornadas de Ciudades de la Moda supone una ventana y un escaparate para acercar, como decía antes el Fashion Film, a las marcas de moda canarias y sobre todo porque es un ejercicio para parar, recapacitar, y pensar un poco en lo que he hecho y en lo que quiero seguir haciendo.